Pero no mencionan que contiene, por ejemplo, polisorbato 80, octosinol 10, que se emplea en la industria cosmética, octosinol 9, en base gris, por ejemplo, que es un espermicida para matar el esperma. Bienvenidos a todos a otra entrevista que tenemos hoy. Y esta es una entrevista con alguien que, si ustedes me han seguido en la etapa de Vivir con Salud, pues conocerán porque ha compartido con nosotros bastante conocimiento y, además, que ha ayudado a muchísima gente y mucha gente me lo ha expresado. Aprovecho para comentarlo aquí. Gracias, Juan. A este libro de Inmaculada Fernández, el libro negro de las vacunas. Si usted tiene hijos, yo les recomiendo, encarecidamente, que se lean este libro. Vaya por delante, que ni Inmaculada ni yo somos médicos y es periodista. Además, ha hecho un trabajo de investigación. Como yo no he visto ninguno en ninguna parte del mundo, y eso es verdad. Guau, gracias, Juan. Por eso, y lo tenemos en español, o sea que en ese sentido somos privilegiados. No he visto un trabajo tan profesional y tan bien hecho como este, y yo simplemente soy divulgador. No soy ingeniero, no soy médico. Eso significa que de lo que vamos a estar hablando aquí no son recomendaciones médicas, pero sí que vamos a hablar de datos que son importantes. Gracias. Gracias.